40. Estamos en una nueva entrevista para Los 40 y hoy día estamos con la buena onda de Polimá West Coast. Polimá, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí en Los 40 y listo para responder todas las preguntas que tengan. Maravilloso, me encanta. Partiendo de inmediato con lo que es tu nuevo sencillo enigma, adelanto de tu nuevo disco. Pero yo primero quiero preguntar, ¿de dónde viene la inspiración de tu nuevo video? Porque de verdad, en lo personal, a mí me encantó. Lo encuentro buenísimo. De hecho, me recordó un poquito a lo que hacía Eminem en la década del 2000. No sé si por ahí tenías alguna inspiración. Quiero saber más de verdad. Cuéntame. La verdad que sí. Ese video nació a base de que a mí me gusta mucho la comedia, me gusta mucho El Príncipe de Bel Air. O sea, actores como Will Smith, Martin Lawrence, Eddie Murphy. Y quería lograr esto como la comedia a través de mis videos. Y es lo que quiero hacer en este nuevo proyecto de Las Crónicas de Gangu 2. Como generar un mundo de comedia. Así conectarme con la persona y a través como de este mundo onírico también. Porque es una subrealidad. Y de ficción también. Entonces, es un concepto muy amplio en el que estoy trabajando. Y enigma es como el puntapié inicial a lo que viene de este proyecto. Entonces, era para que la gente entendiera más o menos de qué se trata. Y claramente sí está inspirado como en eso. Como en Eminem de los 2000. Y toda esa comedia que hacían que a mí me encantaba, en verdad. Disfruto mucho esos videos. Sí, que son clásicos ya de MTV. Y que por supuesto a uno le encanta volver a revivir. Así que te agradezco también por traer eso y por también refrescarlo un poco. Y por lo mismo, quisiera saber hacia dónde va este disco. No sé si tiene más de trap. Si tiene toques de reggaetón. ¿Cómo va musicalmente? La verdad es que este disco es muy trap. Pero muy experimental también a la vez. Porque siento que es un subgénero del trap muy especial. Que solo se está haciendo como de aquí a Chile. Entonces, este proyecto siento que es muy importante también a nivel cultural. Porque es nuestra música la que va a salir como a competir como a nivel global. Pero en verdad, el punto no es como la competencia, sino que la gente lo disfrute. Pero, ¿me entiendes? Como que es un producto chileno. Yo soy chileno. Claramente tengo mis raíces de África Angola por mi padre y mi madre chilena. Pero se puede ver reflejado como la diversidad cultural en mi música. Y es lo que quiero lograr con que la gente entienda eso. Sí, yo creo que se logra perfecto en todos tus trabajos. Y bueno, yo he tenido también la oportunidad de conversar últimamente con otros productores que son tanto chilenos, venezolanos, también en una sesión que nosotros tenemos que se llama Detrás del Beat. Donde entrevistamos productores nacionales como internacionales. Y ellos destacan mucho lo que es el trap en Chile. Que es un estilo de música que no es igual a lo que hay en otros lugares. Entonces, coincide mucho con lo que me dices. Y yo no sé qué opinas tú actualmente del panorama que ha crecido mucho el trap acá en nuestro país. Sí, yo creo que muchos jóvenes se han motivado y se han inspirado también con lo que ha pasado. Porque han pasado cosas muy locas, colaboraciones como con Bad Bunny, están en el Lollapalooza. Y cosas con el bizarrap. Y muchas cosas que pasaron como a nivel nacional. Hizo que muchos jóvenes nuevos se inspiraran, chicos y chicas también, a querer hacer esto. A querer vivir del arte. Porque siento que en esta parte del mundo es muy complejo vivir del arte. O sea, no es algo muy fácil. Y siento que ahora muchas personas quieren hacerlo y eso está muy bien. Porque la música es algo sano, es el lenguaje universal. Y siento que cada vez, cada vez son más niños, pequeños, jóvenes que son la fuente como de lo que está saliendo ahora. ¿Me entiendes? Como el motor. Por ejemplo, uno de los productores de este nuevo proyecto que estoy haciendo, de las Crónicas de Van Gogh 2. Se llama John D.S.T. y tiene 17 años. Va al colegio y a la vez de ir al colegio trabaja conmigo musicalmente. Y eso es impresionante porque es tan pequeño y sabe demasiado. Sabe mucho. No, y genial también que tú como músico también te des cuenta de los jóvenes talentos. Que eso hoy en día se agradece mucho. Que con todo esto de internet, Spotify, incluso las mismas redes sociales te permiten dar a conocer tu trabajo. Y que ustedes también como artistas puedan encontrar nuevos talentos, me imagino. Claro, es que las nuevas generaciones están muy conectadas con las redes sociales y nuestras carreras también. Creo que todos se han movido ahora a través de las redes sociales. Como estamos en cuarentena y cada uno desde sus casas, el mundo se ha transformado en algo virtual. Y el mundo virtual claramente lo controlan los jóvenes, estas nuevas generaciones que saben hacer muchas cosas a través de ellos. Exacto. Oye, Polima, a propósito de que mencionabas cuarentena. ¿Cómo ha sido este último año para ti? No sé cómo hay gente que ha aprovechado este tiempo, que ha estado más en casa. Otros han aprovechado de descansar, de trabajar. ¿Cómo fue tu año 2020? ¿Cómo ha sido el inicio del 2021? Descansé mucho en la cuarentena porque estuvimos mucho rato encerrados, pero me sirvió mucho para tomarme mi tiempo de poder entender mucho más las cosas como sobre mi música, sobre lo que quiero lograr con ella y dónde quiero llegar. Y mi nuevo proyecto, Enigma y las Crónicas de Gangu 2 y todo eso, expresa mucho todo lo aprendido en este proceso que en la cuarentena me sirvió para darme cuenta de eso, de poder entender muchas cosas, ¿me entiendes? Y este proyecto cuenta eso, de todo lo aprendido desde mi niñez hasta ahora porque tuve mucho tiempo para pensar. No, me imagino. Así que obviamente estamos esperando un trabajo buenísimo. Ya nos venías presentando joyas musicales, por lo tanto esperamos mucho y que sin duda se viene algo muy bueno próximamente. ¿Hay fecha ya de estreno del nuevo disco? Hay fecha ya de estreno, pero aún no la puedo revelar porque primero les vamos a ir dando pequeñas probaditas de las Crónicas de Gangu para que la gente vaya entendiéndolas y vayan aprendiendo de qué se van a encontrar al final de estas crónicas. Ya, vamos a tener que esperar entonces. Oye, Polimá, por último, y una cosita así como ya un poco más relajada, no sé si estuviste viendo alguna serie, escuchando algún disco en especial en el último tiempo que quieras recomendarle a tus seguidores acá en los 40. Ahora último, he escuchado mucho el disco de Nathie Peluso también y esas han sido las últimas cosas que he escuchado y series no he visto mucho en verdad. La verdad es que no veo mucho en televisión, prefiero escuchar música todo el tiempo. Buenas. No, Bob, si cada uno tiene su gusto. Y hablando de Nathie Peluso, yo no sé si hay alguna colaboración en este disco nuevo, se viene algo, con algún artista. Sí, se vienen colaboraciones. ¿Sí? Sí, se vienen colaboraciones. Una es con un chileno que se llama Dres Kila y la otra es con un artista argentino que aún no quiero revelar para que la gente se sorprenda. Bueno, ya. Ya, igual nada, adelantaste que yo te la veo con Dres Kila, así que algo, algo. Sí, les va a gustar. Ya, Polimá, de verdad te pasaste. Muchas gracias por el tiempo. Te deseo mucho éxito con tu próximo disco y si tú vamos a estar hablando pronto de nuevo para saber los últimos detalles de lo que se viene este 2021. Claro, muchísimas gracias por tu tiempo y a los 40 siempre por recibirme muy bien. Y eso, soy Polimá West Coast y muchas gracias.